Estamos arrancando otra semana que va del 7 al 13 de agosto y te contamos los tres destacados de la agenda cultural que la Agencia Córdoba Cultura te propone para que salgas y disfrutes. El lunes 7 de agosto el Pasol Bum Pastor cierra sus actividades por los festejos de los 10 años por eso a las 4 de la tarde los caligaris van a estar ofreciendo un show muy particular un silent show, así que hay que ir sí o sí con los auriculares y para los que no pueden seguirlo en vivo ni tampoco ir pueden ingresar a nuestro canal de youtube cultura.cba donde ahí van a poder disfrutar no solo de este concierto de los caligaris del 7 al 18 de agosto Córdoba va a estar disfrutando de otra edición del Festival de Zafiarte se trata de la edición número 15 que llega la verdad que como todos los años para emocionarnos con su danza, teatro y las puestas de todas las instituciones que participan en el proyecto quedan todos invitados a todas las funciones y especialmente a las que van a tener lugar del martes 8 de agosto al 12 en el Teatro Real en doble función a las 19 y a las 21 y con una entrada general de 50 pesos entre los últimos destacados se viene la renovación de la cartelera de artes visuales de dos de los grandes museos provinciales el Carafa y el Ferreira primero los invitamos el jueves 10 a partir de las 19.30 al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa que con entrada libre y gratuita abre sus puertas a un nuevo lote de muestras las nuevas muestras se tratan de una exhibición colectiva y multidisciplinar de muchísimos artistas el día de la inauguración además va a estar actuando la banda de rock Tati Burleto quedan todos invitados cerrando esta agenda los invitamos el viernes 11 de agosto a las 19.30 al Museo Evita Palacio Ferreira porque el espacio ubicado al frente de Plaza España está renovando su cartelera de artes visuales presentando tres nuevas muestras van a poder recorrer y disfrutar de 1916 el espacio atravesado y la muestra fotográfica el costo humano de los agroquímicos el día de la inauguración la entrada es libre y gratuita el resto de los días sale 15 pesos y los miércoles como todos los museos provinciales abre sus puertas también con entrada libre estas fueron solamente algunas de todas las actividades que la Agencia Córdoba de Cultura te propone para la semana que va del 7 al 13 de agosto pero para enterarte lo que hay día por día y espacio por espacio te invitamos a que ingreses a nuestra web cultura.cva.gov.ar si no seguimos en nuestras redes sociales www.sab.cva.gov.ar ¡Gracias!